Y bueno ya, vamos a empezar este desmantel. Editen eso. No se puede salir de aquí. Van a preguntarme. ¿Tú se sientes ser famoso, Tony? Pues se siente muy padre. Así que vas por la calle y todos te montan la madre. Entonces, es una sensación extraña. No es cierto, ¿y quién es famoso? No soy famoso. Después de haber tocado en el Corona Capital, ¿cómo sientes que han crecido tus seguidores? Pues, no sé, ahora hay seguidores que ni saben ni qué pedo. Y me preguntan que dónde puedo bajar esta canción. Y pues, o sea, todo lo tengo gratis en internet. Y nada más metas a mi página y ya bajen todo. No sé, está muy raro. Realmente no siento que haya habido un cambio tan drástico. A lo mejor en cuanto a los shows sí. De que ya todos los últimos shows, pero pues en cuanto a la gente, no sé, sí igual. ¿Qué te gusta más? ¿De dónde te gusta más estar? ¿Con Tony Gallardo II o con María y José? Ah, no sé. Buena pregunta. Pues ambos tienen lo suyo. A mí me gusta mucho más María y José porque es el proyecto que me ha dado a conocer. Con el cual gano millones y millones de pesos. Y pues también porque me gusta más así como que esté más ponchado todo. Y pues Tony Gallardo es como algo más fino. Entonces, sí es un poco más mejor. María y José. ¿Y qué pedo con ese disco mítico que no ha salido desde hace dos años? Ya se va a grabar próxima semana o la próxima o la próxima. Aún no sé cuándo se vaya a grabar. Pero tiene que salir a finales de este año o a principios del próximo año. Pero yo quería sacarlo este año porque el próximo año va a salir un LP de Tony Gallardo. Entonces, ya me estoy tardando. ¿Y ya no vas a revivir a un sexy nerd, Polis? No. ¿Nunca? Ya murió una vez en el bar Aragón. En una fiesta con cinco personas y ya hasta ahí. Nunca más va a volver a pasar eso. ¿Y te encueraste esa fiesta? No, creo que sí me quité la camiseta. No recuerdo muy bien. ¿Había más gente que la primera vez que viniste a Santa Leyenda en DF? No, de hecho había menos gente que esa ocasión. Aparte de que no fue tan cómico como Santa Leyenda. Ese día me sentí como polo polo. ¿Cómo va tu carrera como comediante? Pues, por el momento está parada porque... Tienes un cassette por ahí rondando, ¿no? Eso hay muchas preguntas. La gestión de textos. ¿Cuál cassette? El comediante. Ah, sí, este, lo grabé hace poco con León Larregui. Le metí unos efectos cósmicos que fue a grabar a, pues, al espacio, fue a Marte a grabar todo eso. Entonces le metimos estos efectos como para que no estuviera tan aburrido. Y, pues, se ha vendido muy mal. Hemos vendido una copia y nos la regresaron. ¿Te pagas a León Larregui por las regalías? Claro que no. Le doy droguitas y ya. Droguitas que me encuentro en la calle y que ni si son... No sé si son drogas o no, pero yo les digo droguitas. Bueno, eso le pago a León. ¿Ya se va a morir León Larregui? Yo digo que si se va a suicidar a los 27 años y le va a pasar a la leyenda, como a nadie le importa que me haya muerto a la verga. Algo así. ¿Qué se va a morir primero, el Ruyosón o León Larregui? León Larregui. ¿El Ruyosón va a morir algún día? Ya se murió, ¿no? ¿Ya está muerto? No, no es cierto. No, el Ruyosón nunca va a morir porque va a haber próximas generaciones de Ruyosonistas, entonces va a seguir por siempre. ¿Nortec? ¿Como Norte? ¿Norte qué? ¿Como Norte, casi? No, no tan feo como Norte. Pero nosotros vamos a seguir innovando. No nos vamos a quedar desactivados. Por siempre. Y bueno, ya. Como la última. ¿Vas a regresar algún día en el DF? Estamos en Pláticas para regresar, próximo 22 de junio. Pero todavía no sabemos. ¿Dónde vas a vivir el fin del mundo? El fin del mundo lo voy a vivir con Matías, no sé en dónde. Nos vamos a ir al Cerro de la Silla. Y luego nos vamos a meter en paracaídas. Despídate. Muchas gracias a todos los seguidores. De... Iba a decir otro nombre. A los seguidores de Tacón de Oro. Saludos a todos los que van a escuchar y ver esta entrevista. Y por favor no me odien tanto por ser tan guapo y tan ñoño. Los amo. Tribal Monterrey. Puto. Ya si.